La credencial fue entregada a los 60 diputados propietarios y suplentes, que resultaron ganadores en las pasadas elecciones del 3 de febrero. La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez, habló sobre la participación electoral en esos comicios. En el territorio nacional se tuvo la participación de 2.930.224 electores y a través del sufragio en el extranjero la participación fue de 303.717 electores, con la cual la elección legislativa alcanzó un total de 3.233.941 electores que ejercieron su derecho al voto, lo que representa el 52.04% del padrón electoral. La nueva legislatura iniciará funciones el 1 de mayo de este año y finalizará el 30 de abril del 2027. Tendrá representación de cinco partidos políticos. Nuevas ideas, con 54 diputados. Arena, 2. Partido de Concertación Nacional, 2. Partido Demócrata, Cristiano, 1. Y el partido Vamos, 1. Diputados que han sido reelectos, entre ellos el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, hablaron sobre el trabajo que esperan desempeñar en esta próxima legislatura. Ya iniciamos con el tema de la seguridad, que tanto agobiaba a nuestro país y ahora tenemos que seguir con la economía, con la salud, con la educación. Obviamente hay muchos retos todavía, pero bueno, para eso estamos, para continuar con el trabajo. Estaremos al servicio también de las causas justas de la gente, diciendo aquello que está siendo incorrecto con el dinero de la gente, con el poder, pero también acompañando a los sectores con sus propuestas. Esperamos ser una oposición no destructiva, sino al contrario, una que construya, una que proponga, una que trabaje de la mano y que todo sea en beneficio de los salvadoreños. Por otra parte, el presidente de este órgano de Estado, Ernesto Castro, mencionó que la actual legislación aún no ha recibido iniciativas para reformar la Constitución de la República. Pero hoy por hoy nosotros en la Asamblea Legislativa todavía no estamos evaluando eso. Probablemente si el pueblo salvadoreño quiere que lo evaluemos, lo haremos, pero a este día, a esta fecha, pues aún todavía no lo hemos hecho. A la entrega de credenciales acudieron representantes de diversas instituciones del gobierno, cuerpo diplomático, alcaldes y familiares de los diputados electos. Para El Noticiero, Jonathan Vásquez.